hola amigos saludos y bienvenidos hoy os traigo una receta de galletas de mantequilla de tres colores los veces eso es imposible hacerlo otro va a explicar de una manera muy sencilla muy fácil si quieres hacer te dejo la receta que abajo en la cajita de inscripción al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos mantequilla a temperatura ambiente para que no nos cuesta trabajar con ella la presionamos ahora vez la tenemos lista le añadimos la azúcar lo mezclamos bien ya está bien integrado añadimos huevo batido lo mezclamos de nuevo añadimos esencia de vainilla y por último harina la tamizamos y la mezclamos una vez tenemos la masa lista la ponemos sobre un film transparente la cubrimos y la presionamos hasta que nos queda una placa así la reservamos la reservamos y vamos con el siguiente paso repitimos los mismos pasos que antes pero esta vez añadimos el cacao en polvo lo tamizamos lo tamizamos y lo mezclamos y lo mezclamos una vez tenemos la masa lista una vez tenemos la masa lista la ponemos sobre el film transparente la envolvemos la envolvemos y la presionamos una vez tenemos la masa lista una vez la tenemos lista la reservamos y vamos con el siguiente paso ponemos mantequilla en un bol la derritimos y añadimos el azúcar lo integramos y añadimos nutella mezclamos de nuevo ahora que está bien integrada añadimos huevo batido lo mezclamos y por último añadimos harina tatalizamos y lo mezclamos de esa manera ya tenemos los tres colores que vamos a utilizar para estas galletas ahora que está lista la llevamos también a un film transparente y la envolvemos y la envolvemos la presionamos y ya tenemos listas nuestras tres masas la blanca la marrón y la negra nos llevamos al frigorífico durante una hora pasado el tiempo la sacamos del frigorífico y la quitamos de film transparente y ahora lo cortamos en cuadraditos cogemos un trocito damos la forma de bola así más o menos le voy a enseñar otro así se queda más o menos y así con toda la masa una vez la tenemos toda vamos con la masa de cacao y hacemos lo mismo bolitas como ya la teníamos cortada la masa está perfecta no cuesta nada y ahora la tenemos toda ahora vamos con la de nutella la misma operación trocito vueltitas bolita y listo y ahora lo tenemos todos ahora nos colocamos una en una una de cada color repetimos negro blanco y el marrón dos de cada los apretamos una vez están un poquito enganchadas las cogemos las ponemos en la mano presionamos un poquito y nos damos unas vueltitas y así quedan bonitas y fáciles os mostraré otra los presionamos dos de cada damos una vueltita y así la tenemos las colocamos en la bandeja de horno y lo llevamos al horno previamente calentado a 170 grados durante 15 minutos pasado el tiempo y esto ya huele uy fijaos que pinta que maravilla la sacamos del horno y la dejamos enfriar que buena pinta nos ponemos un platito y nos presentamos y ahora os voy a enseñar como queda por dentro mira 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 que maravilla están deliciosas tanto de vista como de sabor si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta el sábado chao y suscríbete